Quisiera, quisiera tenerte aquí Ya no tendría que sufrir Cómo sufriste por mí Te extraño y no es fácil para mí Imposible comprender Que esto terminará así Quisiera viajar a otra dimensión Regresar a donde estemos juntos Para ya no sentir dolor Me tengo que aguantar Es mi culpa y lo tengo que aceptar Y no quiero y no puedo No, no, no No quiero y no puedo No, no, no Me tengo que aguantar Te lo juro prefiero tenerte aquí Y por eso yo me odio hasta morir Por eso yo me odio hasta morir Y si me escuchas Nomás quiero que sepas que me arrepiento Ha sido más claro Mi alianza norteña Lo siento Lo siento No lo pude evitar Como te fui a lastimar No me pude controlar En mi mente Por siempre vive tu amor Te pude yo aprender Lo que es sentir dolor Le pido A mi Dios que me puedas perdonar Y que un día regreses a mi lado Pero eso no va a pasar Me tengo que aguantar Es mi culpa y lo tengo que aceptar Y no quiero y no puedo No, no, no No quiero y no puedo No, no, no Me tengo que aguantar Te lo juro prefiero tenerte aquí Y por eso yo me odio hasta morir Por eso yo me odio hasta morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!